Bueno, Cámara Femmes Bish, aquí la gata para ustedes como siempre, hoy estoy con Uyeme, es magnífico. ¿Cómo tú estás? Estoy bien. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos aquí en el salón del estudio en la Fórmula Roja, fabricando los nuevos temas, el disco nuevo que se llama Comercia. Ah, háblame de ese disco entonces. Es un disco nuevo que estamos haciendo, fabricando, impulsionando nuevos sonidos electrónicos. O sea que el mundo ha dado un giro grandísimo con esto de la evolución de los nuevos sonidos que hay. Entonces estamos también adaptándonos, porque nosotros siempre estamos sin límites, estamos fabricando eso para toda la juventud, para todas las edades, sin palabras obscenas, sin divulgación a la mujer y con una buena energía, una buena lluvia, como siempre es magnífico. Como siempre es magnífico. Y háblame un poco del nombre de ese disco. Es el comercio, el comercio de la música pienso que siempre está, porque la música se vende tanto como cualquier otro tipo de producto. La música trasciende, la música hace cambiar el pensamiento de ser humano, para bien o para mal, por eso es que cuidan las letras, es que cuidan un poco, por lo menos el reggaetón cubano, que se está así buscando siempre la censura en las letras estas que no tienen que ver con eso, porque hay límites que consumen el reggaetón cubano, muy importante. Y explícame, ¿tienes una gira ahora prevista, algo, un evento? Tengo varios, varios proyectos y varias propuestas que me han hecho de trabajo para trabajar en otros países así, pero nada todavía concreto. Sí, porque me estoy concentrando más bien en trabajar en esta producción y entonces ya luego hay gente que se ocupa de eso. Y dime, ¿hay unos featuring previstos en ese nuevo disco que viene? Sí, tengo featuring ahí con Baby Loren, que ya mucha gente lo conoce internacionalmente. Tengo organizado también varios artistas, quiero hacerles un llamado a alguno de los colegas de género. Bueno, vamos, entonces ¿quién? A todos los que quieran aportarle, uno sabe, y nunca me he dado mal por ninguno, yo siempre trato de alimentar todo el género del reggaetón cubano, porque así fue como logramos el éxito en todos estos años, viéndonos y mostrando nuestra música pública. Y explícame un poco, porque sabes, siempre hay chismes en la calle y yo estoy aquí para responder a los chismes. A veces la gente dice, no, William, está un poco apagado ahora mismo, ya no está tan pegado como antes. ¿Qué tú respondas a esa gente? Sí, a mí también me han llegado esos rumores. Yo, a ver, hubo un tiempo que estuve un poco desmotivado a la hora de escribir y a la hora de hacer mis creaciones, porque como que la música se me distanció un poco, como que me concentré en otro tipo de cosas, porque ya hice un trabajo muy fuerte, hice individuo, hice estos videos que evolucionaron el reggaetón cubano, donde fueron las bestias y tal. Entonces, ahora la gente también se ha distanciado un poco de mí, porque yo no le he mostrado ningún visual, porque yo trabajo en marketing, en un grupo así. Yo busco la manera de que las demás personas trabajen, entienden, muestren. Yo no solo puedo, sino yo sería totalmente el supremo. Y quiero que la gente también lleve su rendito, o sea. Ahora sí, la gente piensa que estoy apagado, porque ya ven, estoy trabajando en este disco, porque va a estar muy bueno y va a ser sé que un éxito. Claro. ¿Cuándo se estrena? Próximamente. En el que estará esperando ahí ya se estrena, porque quiero ahí guardar la perspectiva, que la gente siempre tenga la sensación, como siempre hago. Y háblame un poco de tu look. Porque todo el mundo conoce el magnífico, como un look súper, súper crazy, los pelos súper rubios, y unos uniformes así, unos inventos. Háblame dónde te vino toda esa idea, si es tuya, o si es alguien que trabaja contigo, que te dice, mira, póngate eso, póngate eso, póngate los pelos de este lado. Yo pienso que eso viene también con mi adolescencia, como me crié, yo estudié en escuelas de arte, y entonces ahí siempre todos los jóvenes siempre están creando una nueva moda, y ya me adapté a crear mi mismo personaje, entiendes, ya mezclo ese swing de pelo rubio con pop, entiendes así, y me ha funcionado súper bien, y por ahí voy en esa fórmula. ¿Y cuál es entonces el look de los meses que vienen de William? ¿Cuál es el look? ¿Ahora te veo más en negro, antes había más colores, ahora te veo más...? No, porque ahora en este momento estaba, temprano en la mañana estábamos ensayando, porque a la vez que estamos fabricando el disco en el estudio, estábamos ensayando los temas para dar un reality show, como siempre hacemos en todas las discotecas y en los lugares de La Habana, y entonces a la vez estamos ensayando, y entonces estaba haciendo, y ahorita me viste con una faja, estaba haciendo un poquito de ejercicio para mantenerme, porque estoy bailando con cuatro bailarines, tengo unos músicos, tengo así un reality show ahí... Programado, mamá, háblame de eso entonces, viste, viste, háblame de ese reality, ¿Y cómo está, qué bail está previsto? ¿Con cuánta gente trabaja en eso? ¿Cómo se ve el espectáculo que vas a hacer? Estoy, estoy pensando ahí, estoy formulando y creando nuevas cosas, nuevos pasos, nuevos bailarines, ¿sabes? Estamos trabajando bien duro para tener el resultado, eso que es el comercio. El comercio, mamá, vamos a esperarlo entonces, nuevamente, nuevamente, ¿eh? A ver si eso es magnífico o no es magnífico, vamos a esperar. Es magnífico, sí, sí. Explícame un poco, ¿qué tú opinas sobre la fama? ¿Tú piensas como que la fama, famous bitch, que la fama es una perda? Que la fama tiene doble sentido, que tiene un buen lado y un lado humano. Sí, claro. Dígame tu experiencia personal de la fama. Sí, mi experiencia, una de las cosas que me motivó un poco fue la fama, porque fue nuevo para mí y pienso que hay muchos de los artistas que la fama leía demasiado rápido y no pueden, por lo menos en un sistema como éste, no pueden confundir porque ya es mucho fanático eufórico tratando de... 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 tratando de... ya dejas de ser como tuyo para ser parte de ellos, ¿entiendes? Para eso no trabajó. Y yo un poco que me confundí hasta que luego logré entender que yo hice música y la gente como que piensa que me conoce en todo porque me ven casi todos los días en su divinidad, en su computadora, ¿sabes? En todo el sistema moderno, ¿sabes? Y entonces, este... al momento así que me llegó así, fue un poco raro para mí y nuevo. Pero bueno, supe superarlo, ya sabes, lo magnífico es lo maravilloso del mundo y entonces logré encontrar mi espíritu nuevamente que fue cuando hice este cambio de look que hice el disco famoso como Chaplin. Sí, sí, que fue un cambio total. ¿Dónde vino esa idea de Chaplin? Eso que hice, como la gente estaba diciendo, no, el magnífico está un poco delgado, está trabajando mucho, debería tomarse un descanso. La misma, los fanáticos, me exigieron a Dios hacerle un cambio de look para como acostumbrarlo un poco a que vieran otras cosas de mí, ¿entiendes? Eso lo que hice fue William, ¿entiendes? Ahí fue William que me pinté... Sí, los pelos de nuevo Trigueño. Años, a la mano. Y entonces ahora rescaté la barba con un poquito de William. ¿Y regresaste no a Rubio entonces? ¿Por qué no te convició ser William como tú dices tú mismo o en Trigueño no te convició? Quería regresar a tu personaje. A ver, a mí siempre el personaje que creé fue así Rubio, pero ya la gente, siempre la gente quiere un poco más. La gente quiere estar el que el artista siempre esté creando y trabajando para ellos. Ellos cuando me vieron así de castaño me dijeron, me gusta más Rubio, me gusta Zimbardo. Luego regresé al Rubio y me dijeron, me gusta más Castaño, me gusta Zimbardo. No sé ya, yo siempre soy yo. Yo desde el momento en que nací me encontré y soy yo. Y no es difícil, como tú dices mismo, que uno te dice mira póngate Rubio, traté que hasta de no sé qué. Al final es casi ser un producto y estar a la imagen que como quieren verte la gente, no como tú puedes sentirte tú mismo. A ver, me encanta. Yo escucho, a mí me gusta mucho escucharme. Yo escucho a todas las personas porque de ahí es que creo, ¿entiendes? Y ahora digo, yo dejé de convertirme en cuerpo para convertirme en espíritu, en un alma. Yo busco cada sonido, cada ambiente, cada idea de un ser humano, ¿sabes? De cualquier criatura que me diga, no, no sé, me gustaría unos lentes. Y lo analizo y digo, un día en un video voy a ponerme unos lentes a ver qué tal. Y así, voy por el mundo. Eso es bueno, William. Estás atento al público y lo que el público exige de él. Cuéntame un poco, ¿qué tú piensas de la tiradera que hay en el medio de reggaetón? A respecto, no estamos pensando en ningunos artistas en particular, pero ¿qué tú piensas de la tiradera dentro del medio de reggaetón? A ver, esto es como parte de casi todo, hay muchos pilares del movimiento de género que son, ya que llevan años y conocen el mercado, que también están influyendo en este tema que está preguntándonos. Eso viene también a través del mercado de Puerto Rico, porque se ha mezclado mucho, hubo un sonido ahí bastante... Se cayó algo ahí del piso de arriba. ¿Sabes? Entonces... Ya se fue, se le fue. Llegó la musa, llegó la musa. Llegó la musa. Y entonces ya en Puerto Rico se metió en el mercado, y no sé, hay varios artistas ahí que saben que siempre están como guiando y fronteando como le dicen ellos. Y no sé, Cuba como que se ha admirado, se ha girado al mirar un poco ese trabajo. Yo siempre he respetado la decisión de cada cual, pero no me preocupo, a ver, no me da negocio en mi vida musical, profesional y artística. Siempre separo los artistas de las estrellas, me considero una estrella y una celebridad del movimiento de reggaeton desde que decidí concentrarme en mi carrera. Y no pretendo nunca, como... porque pienso que el que juzga procede. No debemos cuestionarnos hasta los planetas chocan y el caos nacen las estrellas. No me interesa tirarle y no me interesa saber de eso. Todo en paz es por niña, como William. Amor, música y amor. Y cuéntame una anécdota tuya con una fanática, un fanático súper fanático de ti, o algo cómico que te pasó con unos fanáticos tuyos. Casi siempre me pasan cosas, así hasta... Los que más, casi siempre me admiran son los niños. Se me acercan mucho porque como yo trabajo en un género que siempre trato de buscar la diferencia. Eso significa magnífico ser la diferencia. Los niños siempre se me acercan. Veo niños con el pelo pintado así, se pinta y le dicen a sus padres, Soy magnífico y con tatuajes así pintados. Fanáticos también de impedidos físicos que admiran mi música y yo los apoyo. He ido a muchos 15 de gente que han pedido... que el niño le ha dado sorpresas. He también contribuido con muchas cosas. Siempre me pasan cosas asombrosas con todos mis fanáticos. Porque yo me acuerdo de una video que vi de una canción tuya que se llama El Millonario, ¿no? Si no me equivoco. Y toda la canción es un joven, un adolescente, pintado de rubio igual que tú. Uy, pienso que es un fanático súper grande. Y tú no encontraste porque había fotos. No sé si tú ves ahora de quién yo estoy hablando, pero me parece que esa persona estaba completamente imitándote desde el pelo hasta la forma, la gestualidad, todo. ¿Tú tienes contacto con esa persona? Sí, no tengo contacto pero lo logré ver en YouTube. Vi el video que él hizo, que era como así en el centro de La Habana, él con unos audífonos y el chiquillo es él. Ahí, Ovidio, siempre estoy al tanto de todos mis fanáticos y de todas las cosas que se hacen de mi carrera. El magnífico, ya sabes, yo soy parte de la moda y soy parte de la evolución y estoy de acuerdo que la gente siempre vea el magnífico de cualquier otra parte como la gente. Por ejemplo, el mismo señor que está en la cámara se pintaría el pelo rubio y le fue el magnífico. Ahí, ahí. Uy, yo me voy a pintar el pelo rubio y voy a ser la magnífica. La magnífica, tú sabes. Dime William, yo quiero saber si William tiene una novia, una mujer, una esposa, algo, porque a nosotros nos gustan los chismes y las fanáticos quieren saber si tienen una posibilidad contigo. A ver, ¿cómo deciste? Yo soy un caballero, soy un seductor en mis canciones. Ya te digo, William es una persona que es simplemente un ser humano y el magnífico es una persona habitual, es una persona que es un personaje que llega hasta... es como ladino. Bueno, yo froto mi lámpara maravillosa y sale mi genio magnífico. Y él, él sí es un seductor, él es un conquistador y está lleno de muchas novias y así. Pero William tiene su vida bien íntima, así, más tranquilo. Sí, pero no me estará poniendo la pregunta. A mí no se me pierde el norte. Ah, ya veo. No, pero es que no sé qué... ¿Tienes una novia? Mmm... ¿Sí o no? Bueno, cuando empieza con... Mmm... Eso significa que tiene una, pero realmente no quiere saber, no quiere que la gente sepa que tiene una, porque se ha entrado otra... No, no, no por eso, no. No por eso. No, no debe estar en eso tanto picotillo porque si no se te vean muchas cosas. Tengo una novia, pero no me gusta que la gente sepa mucho de mi vida personal. O sea, como que... Pienso que como que... Es tu único lugar donde quieres que... Que la gente no sepa lo que pasa. Quiero ser solo yo y quiero tener mi novia y quiero tener mi vida y estar ahí relajado, completamente, ese bus que fico en mi casa. ¿Y cuáles son tus proyectos de vida ahora en el futuro? Que sea tu vida personal o tu vida como cantante. Mi proyecto... ¿Cuál es tu sueño ahora mismo? Mi sueño es seguir viviendo, haciendo cambiar este mundo que estamos llenos de odio, de guerra. Quiero cambiar todos esos pensamientos. Quiero que la gente siempre encuentre el amor. Que encuentre la paz. Que encuentre la forma de buscar el camino, de no rendirse, de mirarse al espejo y decir... ¿Qué he hecho con mi vida hasta ahora? ¿Qué he hecho con mi vida? Bueno, yo quiero seguir haciendo música. Quiero seguir trabajando. Quiero seguir admirando a la persona que soy. Quiero admirar a todos mis fanáticos. Quiero apostar por todas las cosas buenas y positivas que hay en el mundo. Quiero ahorrar la fama para que sea hecho. Ehhh... Está bien eso. Y una última pregunta porque en la calle también se dice que tú dices que tú tienes poderes. Explícame eso. Yo quiero saber eso. Yo tengo poderes. William tiene poderes. ¿Qué tipo de poderes tú tienes? Tengo poderes... ¿Cómo deciste? Yo tengo poderes de inteligencia. ¿Entiendes? Yo sé cómo... Yo sé cómo quizás... No sé. Son poderes que tengo. No, tienes que explicármelo porque eso no. Todo el mundo no tiene los poderes. Yo quiero saber. Sí, pero es que todo el mundo no puede entender. Un ejemplo de poderes. Yo hay veces que puro cosas así con mis rosas. Yo tengo una rosa en la palma de la mano. La rosa que está bien así... Es una rosa que yo me hice, pues. Y entonces yo digo que tengo poderes. Entonces cuando doy la mano así a personas, trato de que las... ¿sabes? Yo en mi mente pienso y digo... Quiero, no sé. Quiero transmitirle a la gente... Una buena energía. Eso. Quiero eso. ¿Entiendes? Y... Y son 900 poderes. ¿900 poderes? Son muchos poderes. Del amor. Del amor. De lo magnífico, así. Eso es que puedes dar una forma de paz a través de ti, a la gente. Eso. A través de mí un mensajero. Pienso que soy como... Como alguien que con mis canciones, todo esto puedo oír. Que... Que pasa, sucede. Cada vez que alguien, alguna persona oye algún tema mío, como el ánimo en el corazón. Es un mensaje de tres sentimientos que se vieron buscando el amor de ti. Y es una persona dentro de... Todo está en... Ya te digo, en tu lámpara y todo lo encuentras aquí. Tú mismo eres el amo de tu deseo. Y dentro de todos esos poderes que... Que tú dices, tienes uno que te permite saber lo que puede hacer, no sé, en el futuro o... O lo que puede pensar una persona. Porque a mí me interesa eso. Yo soy una persona muy espiritual y por eso que... Que pregunto. ¿Qué son los poderes que tú me hablas? Quiero saber más sobre eso. Sí, yo sé. Pero a eso tenías que ir ya las segundas clases, las segundas previstas. Porque ya te digo, son 900. Y más la gente, tú sabes, como Einstein, Newton y todo ese tipo de personas. Yo sé que es una fama de inteligencia suprema que tiene. Suprema, exacto, magnífico. Decía, no sé, algo, un globo va a volar. Y entonces en aquella época decía, no, este hombre es... Es robo. Exacto. Y no sé, pienso que sostengo esos poderes de creación. De creación. Mi poder es el de crear. Ah, bueno. Viste, como que uno puede tener una tinta rubia y ser bastante inteligente. Bueno, entonces nosotros deseamos que tus poderes te van a hacer crecer más todavía. Que te dan el éxito que tú quieres. Que siguen transmitiendo el amor, la paz que tú quieres dar a la gente. Y la motivación para seguir luchando. Y dime cuál es el mensaje que tú podrías dar a la gente que ahora mismo quiere empezar dentro del medio de reggaeton. Que son jovencitos que entran en el medio. Que quieren ponerse famoso. O estar los número uno en una tarima. ¿Qué consejos tú le puedes dar a ese momento? El primer paso que se da es el camino al triunfo. Y deberían no irse por el camino más fácil. Siempre el camino difícil es un... Llega trabajo, llega sacrificio. Mi madre me dijo, si quieres empezar en este mundo, yo apenas... Cuando empezaba en la escuela de arte me dijo, es un mundo difícil e infinito. Lo que tienes que hacer es que trabajar y ponerle empeño y sobre todo amor. Cuando uno le pone todos esos ingredientes a algo, pienso que se logra casi todo en el mundo. Seguir con fe. Eso es el consumo del magnífico. Mucho fe y mucho... ¿Mucho qué? Mucho... Y mucho... Mucha locura también porque no podemos ser tan serios también. Sano pero no tan sano. Sano pero con... Loco pero con inteligencia. No es ni muy arriba ni muy abajo. Es el buen medio, encontrar el buen medio. Ese es el consejo de nosotros. Bueno, me queda una sola cosa. Famous Bitch, Famous Bitch. Un día magnífico. La gata. El